de Europa Press. Don Julio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a Almudena Negro, que la ha escuchado por ahí. Estamos hablando de la vuelta al cole, de este plan de la Comunidad de Madrid para reforzar esa vuelta al cole después de este año y medio de pandemia tan duro, poder reforzar la educación de los más jóvenes y de los que van a clase. ¿Qué le parece? Pues una noticia muy positiva. Yo creo que junto con también la renovación del personal sanitario COVID, que también ha anunciado la presidenta, son dos iniciativas importantísimas para las dos competencias fundamentales que tiene la Comunidad de Madrid, que es la sanidad y la educación pública. Creo que satisface las demandas, sobre todo de los sindicatos, porque tenemos un personal que se quejan de que no está lo fijo que debería. Además, pues aún ha aumentado porque cambiaron los ratios por el asunto de la pandemia. Ahora vuelven a ser parecidos a los de 2019 y había que hacer, por tanto, un esfuerzo presupuestario en ese sentido. Es verdad que no llueve nunca a gusto de todos. Que la oposición se queja de que los centros de salud en el verano, algunos van a estar cerrados, de que los SWAPs, que son los centros de urgencia de detención primaria, siguen muchos casos también clausurados, pero yo creo que es positivo y es lo que esperan los madrileños, más allá de otras polémicas, quizá más estériles como los cambios en la ley LGTBI y otras demandas de Vox que no atañen al día a día de los madrileños y de sus hijos, que son por las medidas que me has preguntado, Javier. Don Julio, usted que es especialista en información de Madrid, ¿le da la impresión de que este gobierno de Isabel Díaz de Virso ha puesto el acelerador? Es que ha sido tomar posesión y empezar a trabajar, da la impresión, ¿no? Sí, sí, da la impresión, porque yo creo que estaban en la anterior legislatura, en estos últimos dos años, un poco cercenados por ciudadanos, ¿no?, que a lo mejor no quería dar el protagonismo o el impulso que antes habías comentado a determinadas leyes o determinados cambios, parece que saben que les queda muy poco tiempo, son dos años, luego vuelve a haber elecciones y que tienen que rendir cuentas y creo que lo quieren hacer ya para tener algo con lo que ofrecer a los madrileños en 2023 y, sobre todo, que nazcan y que salgan unos presupuestos para estas Navidades. Entonces, creo que en ese sentido sí que parece que los motores están a pleno rendimiento, Javier. Otro asunto, Julio. Hoy ha entrado en vigor la ley de la eutanasia, justamente tanto Pepe como Vox han presentado ya recursos de inconstitucionalidad y aquí en la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha un registro de profesionales sanitarios que se quieran acoger a la objeción de conciencia ante este tipo de ley. ¿Qué te parece? Bueno, es algo que marca la propia legislación nacional en este sentido, que habla de un registro de objetores de conciencia, en este caso sobre la eutanasia, de mínimo de siete personas. La Comunidad de Madrid lo va a ampliar. Bueno, eso es un comité de evaluación, perdón. El registro es otra cuestión referente, que también marca la ley nacional, que es ese registro de objetores y que nada, sigue ese camino. Es verdad que ya ha tenido bastantes críticas, no del Partido Popular que conozcamos, aparte del recurso a la ley que antes has aludido, sino en cuanto al colegio de médicos. El decano que bien conocéis ahí en esa casa, en Distrito TV, Manuel Martínez Sellés, pues está totalmente en contra. Considera que la ley es un retroceso, que en muy pocos sitios de Europa existe y que además tiene muchos problemas en cuanto a la interpretación de protocolos y además cree que a lo mejor no va a haber suficientes médicos para ayudar a morir a las personas que lo piden en las circunstancias y con los condicionamientos que marca la normativa. Pues bueno, habrá que verlo. Yo creo que esta medida la va a tener que articular la Comunidad de Madrid, que es verdad que en el discurso de investidura la presidenta Ayuso apostó más por los cuidados paliativos y por su propia legislación regional en este sentido. Y bueno, pues habrá que verlo. La verdad es que tendremos que seguir de esta línea a ver cómo acaba esta ley implantándose en todas las comunidades, teniendo en cuenta, ya sabes, que al final va a haber 17 mini legislaciones de eutanasia en todos los sitios. Pero bueno, esto ya es una costumbre en el panorama español. Sí, eso es lo que suele pasar. Bueno, por lo menos yo sí soy partidario de que se haya hecho un registro de objetores porque como recordarás, desde el gobierno central se había dicho que en eso de objetar nada o que en todo caso se harían listas públicas señalando a los profesionales. Bueno, creo que es lo que pasa. Al final van a ser privadas y como ocurre con el aporteo, pues habrá objeción, claro, es así. Reservadas, ley de protección de datos como tiene que ser. Pero bueno, veremos qué ocurre. Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros por invitarnos. Un saludo, hasta luego. Don César.